Nos encontramos con el profesor Armando Cuya Matos, el exdirector de Procenio Cultural, que está próximo a estrenar Tres Vezes Juan. El profesor, bienvenida por el contra. Tres Vezes Juan. ¿Qué es Tres Vezes Juan? Tres Vezes Juan es la última obra de estos dos personajes, que es Juan y Pepito, dos protagonistas dentro de una obra, de una serie de obras de Hugo de Marcos, en comedias que tienen que ver con los enredos. Entonces, Tres Vezes Juan es porque esta es una tercera obra que conlleva también a las mismas situaciones en que Pepi, su amigo, lo pone en circunstancias bien difíciles a Juan y que generan sobre todo este momento de cosas pequeñas, cosas torpes que puede ocurrir al personaje, pero le meten grandes problemas a su amigo Juan. Entonces, estamos hablando de una comedia para todo el público. Sí, es una comedia como la que venimos trabajando durante nuestras últimas producciones y esta vez estos dos personajes se encuentran por última vez porque Pepi se casa y va a hacer su despedida de solteros. Uy, uy, uy. Ahí entonces van a venir más situaciones interesantes y cómicas, seguro. Por supuesto, es ahí donde Pepi, por el afán de hacer su despedida de solteros, meten enredos a nuestro amigo Juan, que es un productor de cine, ya, y justo ha conseguido, perdón, un director de cine, que justo ha conseguido un productor que le haga la película y que va a poner todo, pero es ahí donde Pepito aparece con sus enredos para meter en problemas a Juan. Bueno, ¿cuándo se presenta Tres veces Juan? Tres veces Juan la tenemos para el 25 de noviembre en el Colegio San Agustín, en una única función a las 8 de la noche. Esperemos que todo nuestro público seguidor pueda, y los que van conociendo lo que vamos haciendo, puedan asistir con nosotros, porque es una comedia en realidad que desde inicio a fin van a soltar más de una risa, por supuesto. ¿Dónde se pueden comprar las entradas y a qué precio? Sí, nosotros atendemos las entradas en delivery a través de nuestra página Procenium Cultural en el Facebook, pueden contactarnos o al 997-069035 para poder llevarle las entradas donde ellos gusten. ¿Es la última obra del año de Procenium o se vienen otras más para, digamos, para finalizar ya este 2023? Es la última obra que tenemos ya en comedia para teatros jóvenes y adultos, pero tenemos otro proyecto que vamos llevando adelante, que es justamente La Minga y la Gallinita Catalina, que es un proyecto para público oral, pero esta vez lo estamos trabajando para la comunidad sorda en la vendida que una obra que va a llevar el lenguaje de señas. Está hecha en lenguaje de señas para el público, la comunidad sorda, y también para la comunidad oral, porque ambos lenguajes se van a encontrar en el escenario. ¿Y esa para cuándo está? Esa va a tener tres funciones específicas en dos instituciones educativas integradoras o dos instituciones donde haya la presencia de algún joven estudiante o niño estudiante sordo, y la otra en el Centro Educativo Básico Educación Especial 9 de Octubre. Es un proyecto muy interesante que además está financiado por el Ministerio de Cultura con esto de los estímulos y que nos ha permitido también seguir con el trabajo teatral durante este 2023, que ha sido muy bueno para Procenium Cultural. Eso justamente me ha leído la mente. Y si bien estamos a puertas de finalizar el año, creo que ha sido un buen año para, digamos, las artes en Loreto. Hablamos de Procenium también. No conozco la taquilla, pero por lo menos en cuanto a producciones, han estado siempre presentes y dándoles alternativa que siempre se pedía. No, no, solamente hay discotecas, solamente hay pardo, complejo. Ahora había alternativas, profesor. ¿Ha sido un buen año para ustedes? Sí, mira que para Procenium Cultural, con tres proyectos trabajados con el Ministerio de Cultura por estímulos, nos da también una performance en la elaboración de proyectos, tanto de intervención como de difusión y de creación. Y lo interesante es que no solo le pasa a Procenium. Hay un gran movimiento cultural que han sido también, de otras agrupaciones, otros colectivos, que han sido beneficiados también por el Ministerio de Cultura con los estímulos. Entonces, todo el año para Loreto ha sido muy bueno culturalmente, sobre todo en apoyos económicos, que es lo que casi siempre estamos... Necesita, ¿no? Sí, casi siempre no podemos desarrollar los proyectos por esa razón. Pero esto ha sido muy bueno. Teatralmente ha habido mucha producción este año, han ido apareciendo producciones cada vez más interesantes. Y lo interesante, reitero en esto, es que la calidad va mejorando. Porque cada grupo, cada producción teatral se observan entre sí y van viendo cómo va mejorando la calidad. Y el otro, como referente, lo va tomando, incorpora cosas muy buenas en la cuestión del manejo de luz. Y la competencia es buena. Eso es lo más saludable que yo siempre he dicho. Cada que aparece un grupo de teatro nuevo por ahí, digo yo, qué bueno, qué bueno porque nos van a generar también mayores exigencias, porque cada vez queremos crecer en público. Y por lo tanto, la producción artística tiene que ser siempre de calidad por el respeto al público y porque Loreto se merece, en realidad, tener una producción teatral que no esté siempre comparándose que Lima trae cosas mejores. Eso es lamentable. Ahora, profe, cuando usted me dice Loreto se merece, recordemos que Loreto tiene ocho provincias, ahí estoy pensando, con esto de los estímulos, han pensado, de repente, no sé, en época escolar usted no puede moverse, pero en vacaciones está planificado, de repente, trasladarse al interior de la región, a las otras provincias, entendiendo que cuando entraba el presupuesto, porque todo eso genera un costo, ¿está planificado o eso todavía no se ha contemplado? Sí, nosotros presentamos un proyecto de justamente este de la gallinita, la minga de la gallinita catalina, que trata muchos aspectos de orden etnológico, de orden gastronómico, ergológico dentro de la obra, sobre las tradiciones y costumbres, y llevarlo de gira, ¿no?, hacia Alto Amazonas y compartir esto también con San Martín, porque hay una característica general de la minga, como un trabajo solidario en toda la Amazonía. Entonces, bueno, lo presentamos también como parte de estos concursos, lamentablemente no pudimos llegar a tener beneficios, pero sí lo tenemos como proyecto. Entonces, siempre buscamos aliados y estamos en esa búsqueda para llevarlo no solo a Alto Amazonas, sino quizás un poco más cerca aquí a Nauta, ir a Mazán, ir a Indiana, y empezar de esa manera a ir democratizando el teatro. Yo soy un poco alucinado. Usted me dice lo que más cerca, ¿por qué no ir más lejos? Al Estrecho, a Contamana, a Requena. O sea, claro, como le digo, yo soy un alucinado y me gustaría así como esas posibilidades de que ya no hablemos ya de la perifera y que también hay un proyecto que usted está haciendo, sino del interior de la región. Ojalá se dé, profesor, éxitos y nada, a seguir con este procedimiento. Sí, quisiéramos llegar a todas las provincias. Mira, tenemos una cartelera de producciones teatrales para jóvenes y adultos y solo necesitamos financiamiento. Nosotros, inclusive, con esta idea de promocionar el teatro, vamos sin salarios o honorarios de actores y artistas, sino solo con el hecho de llegar a un espacio que nos permitan difundir el teatro en el interior, para nosotros sería genial porque haríamos llegar esto que también es necesario en aquellas poblaciones y comunidades o ciudades del interior de nuestra región para dejar de ser centralistas en realidad. Sí, no debemos privar a aquellos. Así que yo hago llamado también a las autoridades que se pueden acercar con nosotros también, más que nosotros ir a buscarlos porque nosotros estamos dispuestos a participar en la medida que puedan financiar. Eso es lo más elemental en nuestra ciudad para un grupo es que le financien transporte porque sabes que el transporte es complicado acá. Podemos comer pan y podemos estar con Maduro comiendo todo el día para llevar el teatro porque el artista en realidad se construye así, a fuerza de muchas limitaciones y sacrificios, pero siempre no olvidando la calidad de sus trabajos. Éxito, profesor. Muchas gracias a ustedes que siempre están dándole un espacio al trabajo cultural de las agrupaciones y a Procenium Cultural en especial. Muchas gracias para ustedes.